Tras el éxito de Resident Evil 3, Capcom quería desarrollar una nueva entrega, sin embargo, querían hacerlo con un diferente enfoque, uno con más acción, disparos y con un personaje carismático que completara la historia, que consistía en una vieja mansión, Umbrella y los misterios que había en ella. Sin embargo, durante el proceso hubo una nueva idea, el juego compartía algunas mecánicas de Resident Evil, tales como cámara fija, autoapuntados enemigos, pero al ver cómo estaba evolucionando el desarrollo, Shinji Mikami intentó hacer que el juego no perteneciera a la saga, sino que crearan un nuevo juego, y así nació Damian My Cry, una de las sagas más famosas del hack and slash, con uno de los personajes más carismáticos en el mundo de los videojuegos, como es Dante. Tras el éxito de la primera entrega, hubo varias entregas posteriores, pero en 2013, Capcom anunció que iban a sacar un reboot de EMC. Y digamos que a los fans no les gustó demasiado, ya que era un reinicio de toda la saga, haciendo un Dante más joven e imprudente, y su aspecto emblemático ya no lo era tanto. Esto hizo que los fans lo repudiaran, lo odiaran ya de por sí, el tráiler también no fue el mejor tráiler para mostrar, y esto se reflejó en las ventas, ya que tuvo bajas ventas, pese a que el juego, ojo, a mí me gustó, yo lo vi bien, era bastante bueno, no sé, a mí me gustó, opinión impopular. Este fracaso en ventas provocó que Capcom proyizara otros proyectos, y dejara a Dante en un segundo plano casi en el olvido. Fue entonces cuando el año pasado nos sorprendieron con un nuevo tráiler de un nuevo Damian My Cry, y para sorpresa de todos continuaban la saga de este Damian My Cry 4, haciendo que el reinicio de la saga de Damian My Cry fuera una mera anécdota. Y así llegamos a 2019, con un nuevo Damian My Cry, tras 11 años de su última entrega, ¿habrá valido la pena la espera? En esta ocasión volvemos a ser Nero, ¿Nero o Nero? Es que yo tengo problemas con esta mierda, porque me pone muy nervioso, voy a desconectar un poco, voy a cambiar un poco, un matiz, una tontería, que es una pijería mía, ¿sabéis? Spider-Man. ¡Oh, qué mal me puso! Se me puso mal cuerpo cuando vi el tráiler, ¿eh? Se me puso malísimo el cuerpo. No por el spoiler, que bueno también, venga, ¿vale? Pero todo el rato Spider-Man, suena como muy snob, ¿no? Y por la misma regla de tres, me voy a decir Thanos, tenemos que decir Thanos, y en vez de Thor, tenemos que decir Thor. Pero luego decimos Iron Man. Hay un desconsenso aquí muy bestia. Continúo. Esto, esto porque ha venido. Ah, sí, por lo de Nero o Nero. Yo voy a decir Nero, ¿vale? Me gusta más. Volvemos a ser Nero, el protagonista de la cuarta entrega, solo que un poco cambiado, tanto en su aspecto como en los miembros que tiene. En diferencia de toda la saga, en este caso llegamos tarde, la batalla parece perdida, un poderoso enemigo se alza como rey de los demonios, y digamos que es algo más que un demonio inferior. La pregunta es, ¿conseguiremos volver las zonas a nuestro favor? A nivel de historia, sigue la escena de los anteriores. Es una historia entretenida, pero el juego no destaca por ella. Sin embargo, hay ciertas mejoras que hace, a mi parecer, la historia mejor que casi todas las que nos han presentado anteriormente, a excepción de Dream of Minecraft 3. Que, yo qué sé, eso ya creo que es factor... Creo que Dream of Minecraft 3 es factor fanboy, no sé, me parece un juego redondo, me gustó mucho. Hay una intriga que no se resuelve hasta el final, y cuando se resolvió pensé, ¿cómo coño no lo he visto antes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo soy tan tonto? Nos han dado pistas durante toda la historia. Y se resuelve más o menos el final. O por lo menos a mí. La verdad, que yo también para estas cosas soy muy zote, no me da la cabeza, no tengo... no... no... A veces que no me da la cabeza no me da para tanto. O hago un combo suatiendo, las dos cosas no... no. Sin embargo, el juego brilla por el carisma que derrochan todos sus personajes. Todos. Todo el elenco tiene su propia historia que contar, tienen sus dosis de humor. A veces abusando y otras veces no. A mí, realmente, no se me hizo muy pesado. O sea, no se me hizo en plan de, ay, por favor, cállate ya. Si no, a mí me gustaron todos... todos los diálogos me gustaron, no hay más. Saben, cuando meter una broma y cuando ponerse serio y soltar la frase. Hablemos de su aspecto más relevante, uno de los aspectos que son lo más del juego. Y es su jugabilidad. ¡Es una puta maravilla! Igual se me ha quedado un poco corto, vamos a especificar un poco. El juego sigue con el género hack and slash, donde nos enfrentamos a multitud de enemigos. Y aquí está la novedad. Dependiendo de qué personaje cojamos, deberemos seguir una estrategia u otra. También te digo que esto va casi autoimpuesto, ya que vas variando con los personajes. No lo decides tú. O sea, en dos o tres misiones, no eliges tú con qué personaje vas. Con Nero añadimos a los movimientos y ataques de Darkrai 4 un nuevo elemento, los Devil Breakers. O como los llamo yo, los guanteletes. Estos brazos mecánicos tienen cada uno su propio poder. Sin embargo, pese a estar bastante roto, no podemos relajarnos. Ya que si recibimos daño, mientras estamos usando la habilidad, nuestro brazo quedará inutilizado y tendremos que coger otro. Y si nos quedamos sin ellos, nos tocará pelear sin un brazo. Cosa que en principio decía, bueno, una chorrada, ya ves tú, qué tontería. O sea, pero luego tengo que decir que las cosas se complican hasta el punto que echas de menos. Y cada golpe, cada vez que se te para la cámara lenta y se te rompe un brazo... ¡Oh, qué rabia da, por favor! Sin embargo, puedes recuperarlos, o bien encontrándolos a lo largo de la misión, o bien en la tienda de Nico, comprándolos y personalizándolos en la propia tienda. Entre partida... bueno, entre misión y misión. Entre capítulo y capítulo. Con B, aquí también me pasa lo mismo, B o V. Con B, vale, ya he escuchado B, así que B. Con B tenemos tres demonios que pelearán con nosotros. Con Grifo nos encargaremos de los ataques a distancia, y nos ayudará a esquivar en según qué situaciones. Con Shadow, por otro lado, tenemos los ataques devastadores cuerpo a cuerpo. Y por último, tendremos a Nightmare, una fuerza devastadora que destruirá todo lo que tenga a su paso, pero únicamente se activará si usamos el poder demoníaco Devil Trigger. Una vez que se agote nuestro poder demoníaco, desaparecerá. Y un dato curioso, bueno, un dato, ¿vale? Un dato, y es que al invocar a Nightmare, según qué partes de la misión, desbloqueas una ruta, o misiones secretas. A excepción de Nightmare, ambos demonios tienen su indicador de vida y pueden recibir daños. Si su vida llega a cero, nuestro compañero quedará incapacitado, y no podremos usarlo hasta que lo rescatemos, acercándonos a él y recuperándolo. Y por último, tenemos a Dante, que sigue la estela de Devil May Cry 3, bueno, del 4, mejor dicho, con sus 4 estilos. Tenemos el estilo Trigger, en el que nos moveremos más rápido, nos podremos casito de transportar delante del enemigo para poder hacer combos y tal. El estilo Swordmaster, que podremos ejecutar diferentes combos con las espadas. Estilo Gun Slinger, joder con la palabrita, en el que usamos las armas de fuego como nuestra especialidad, y tendremos diferentes tipos de disparo. Y el último estilo, Royal War, perdón por mi inglés, ¿vale? O sea, lo siento. Tendremos una capacidad defensiva y de contraataque, siempre y cuando lo hagamos en el momento justo. Aparte, esto sube un huevo el estilo, ¿eh? Que también, por otro lado... A esto hay que añadir los diferentes tipos de armas de fuego y cuerpo a cuerpo que iremos añadiendo a lo largo de la historia. He de decir que hay una que no he sido capaz de utilizarla, no he tenido cojones, no sé. Me parece un desgaste, porque es un sombrerito, que tiras gemas rojas, tu moneda, es tirar monedas. Y eso cuando estás jugando la primera vez, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue en plan, vale, no voy a usarlo, porque soy un manazas y llego al último sitio, con cero gemas, que igual puedo usar para mejorar las habilidades de mi personaje. Pero bueno, eso son tonterías mías. Y la moto a mí me pareció un poco... Meh, no me gustó mucho, porque era muy lenta, luego hacías unos combos que te los interrumpían en todo momento, era un coñazo, eso no me gustó. Espectacular, se ve espectacular, pero luego cuando estás en in-game, por lo menos para mí, luego ves a la gente y cargaras a los bosses, con un estirazo que da puta rabia, tío. O dices, yo no puedo hacer esto. También las horas que ha tenido que estar el tío para hacerlo, o que coño, que es hábil también, no me vayamos mintiendo. Por otro lado, tenemos las misiones secundarias, secretas, bueno, las misiones secretas, es que básicamente tienes que hacer X elemento, pero esta vez están ocultas a simple vista, ya que tienes que hacer que la cámara gire en determinada posición para ver un círculo de transmutación. Yo veo un círculo de transmutación de Fullmetal, lo siento. Un círculo de transmutación, con el que podemos acceder a la misión. Cuando completas esa misión, tenemos una gema verde, que ahora hablaré de las gemas, una gema verde, ojalá, una gema azul, con la que podremos, vamos a soltarlo ya, con la gema azul, reuniendo cuatro, le mejoramos una barrita de vida, añadimos una barra de vida, con las cuatro gemas púrpura, una barrita de indicador del David Traeger, y con las gemas amarillas, tenemos un continuo. Ahora llegaré a eso. Y como es de la saga, básicamente, siguen las calificaciones de combate, desde la D hasta la triple S. Hay una cuádruple S, pero hay que hacer un montón de movidas, y mira, no he llegado nunca. Sin embargo, hay una cosa que no me gusta, y es la modificación en este estilo, pero no me gusta, y me gusta a la vez. Y ahora cuento por qué. Una vez que estás haciendo el combo, vas subiendo de nivel, si baja de rango, baja el nivel drásticamente, y baja el nivel entero. Es decir, si tienes una S a punto de conseguir una doble S, no llegas al este y baja la S, te encuentras con la A a punto de desaparecer. Eso hace que te has que ir más rápido a por el enemigo para poder hacer un combo y seguir manteniendo el ritmo. Por un lado, al principio lo vi como una putada, pero luego lo ves y dices, coño, puedes hacerlo mejor. Es un indicativo de que puedes hacerlo mejor, y cuando sacas una triple S, ay, por favor, mola mucho. Aparte tiene sus animaciones diferentes cuando tienes una S, una doble S, una triple S. Por ejemplo, con Niro, lo que haces es ponerte a capucha y queda muy resulona. Todo esto da variedad a la jugabilidad y hace que cada misión sea increíblemente divertida. Y tiene una rejugabilidad de estilo muy resulona. Puedes hacerlo, vamos, a mí me ha encantado. Cuando vi que iban a usar el Re-Engine, utilizado anteriormente en Resident Evil 7 y en el 2 también, pero yo no sabía que iban a usarlo y no había visto el resultado, sinceramente me dio un poco de pavor, me dio un poco de miedo. ¿Por qué? Porque las caras de Resident Evil 7, no sé si lo hicieron en una aposta, pero son horribles. La cara de Mía, la cara de la niña de los cojones, la cara de los padres afectados a los huevos, de Lucas, todos, incluso la de Chris también, a mí me da grimita, a mí me da grimita. No sé si es porque lo hicieron así a propósito o porque como estaban puliendo el motor gráfico estaban haciendo ahí pruebas, no lo sé. Pero de decir, se ve increíble. Los escenarios, los personajes, se ve cada emoción, la vocalización, todo se ve jodidamente espectacular. En ese aspecto, mis 10 es básicamente. En ese aspecto tiene un 10 de 10. Y a ver qué hace más adelante. Tengo un miedo. Ahora vamos a los problemas. La verdad no hay problemas en sí, son más pijerías mías, pero puede que no. Es una versión conspiranoica la que voy a decir ahora, pero primero vamos con lo más light, que es que no está a doblar castellano. A ver, también te digo que supongo que han ido por tiro hecho porque claro, a ver qué casting puede cumplir las necesidades de un personaje badass como Dante y tal. Otra es que directamente han dicho, vamos por lo seguro, pasamos a gastar dinero porque a lo mejor no le gusta el doblaje encima. No lo sé, no me acaba de... Pero en este caso, por ejemplo, no me ha molestado, no lo sé. Es una pelea interna que tengo con el juego. Digo, doblaje, sí, pero luego... Es como con el Sekiro. Con Sekiro me pasa el juego doblar castellano, pero también lo he escuchado en japonés y mola. No sé, no sé, me pone muy nervioso. Pero bueno, ya te digo, es una pijería mía que no me gusta que no esté doblado, que no me den la posibilidad de elegir entre versión en inglés o versión en español. Ya me conocéis. Es más una queja, ¿vale? Es una versión conspiranoica de las mías porque jaja. Y es el hecho de que han borrado las estrellas del juego. Es decir, las estrellas verdes y púrpuras recuperaban vida y regeneraban el poder demoníaco, básicamente. aquí ya la han borrado. Aquí solo quedan las gemas doradas y las gemas. Bueno, las gemas en general. Azul, la púrpura y la amarilla. Hasta aquí no hay ningún problema. Es cierto que cuando te matan y no te pierdes porque has hecho mal y no puedes usar las gemas, te sabe muy mal. A mí me sabía muy a derrota. En plan de, bueno, sí, lo he ganado, pero no sé. Por ejemplo, sobre todo, me pasó con el caballero del tiempo que iba con el caballo, con B, que le quedaba un golpe. Le quedaba un puto golpe de cualquier cosa, de grifón o de shadow y el hijo de puta y el hijo de puta me mató y te usó una gema amarilla. Cosa que me sentí como en plan de, no me gusta cómo ha quedado esto, no sé, no. Es más como dejarlo todo bonito, ¿vale? Esa es la sensación que me da. A ver, le dido una cosita un minutito de nada. Resulta que me he equivocado y no estaban las gemas amarillas dentro, como pensaba, dentro de las tiendas. Es decir, existen micropagos que son por gemas azules y por gemas rojas para aumentar la máxima vida y acelerar el tema de comprar habilidades. Esto, unido a lo de los micropagos, parece, en serio, parece una especie de vía pay to win que no me mola nada. Es solo ese aspecto de lo que no me gusta, que es una especie de vamos a colarte aquí un pay to win para ganarme yo más dinero, que también es un, a ver, también os digo que es como los DLCs, si te gustan los compras, si no te gustan, no los compras, ya está. Pero es como dejarlo ahí sutilmente, pero no. Cosa que no me acaba de gustar. En conclusión, estamos ante una de las joyas de 2019, un nuevo Dead Man Cry que se siente fresco, increíble y que resume carisma por todos lados, por todos los poros de Dante, básicamente. Mi nota para Dead Man Cry 5 es un 9. Y eso es todo, espero que os haya gustado este análisis, ponedme en comentarios si lo habéis visto, lo habéis jugado, qué os ha parecido, qué cosas destacaríais más, si el tema de las, el tema este de la paranoia mía solo lo pienso yo, es decir, en plan, eres un paranoico de mierda, correcto, vale, no lo sé. Y eso es todo, espero que os haya gustado, dejad vuestros likes, es así, y nos vemos en el siguiente... No, si es que encima ya no me deja ni terminar esto, ahora qué. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!